Bienvenidos Javier Estanciola a este programa Cómplices. Gracias por invitarme. Estamos aquí para hablar un poco de cultura y de tu experiencia. Javier Estanciola, ganador cuatro veces el premio Ricardo Miró, tres en teatro, una en novela, además eres economista. ¿Cómo un economista llegó a escribir teatro? Porque tu primer acercamiento a la literatura propia fue a través del teatro. Sí, casualmente un poco de combinación de estar haciendo mi doctorado en economía y ya entrego la disertación y faltan esos meses donde comienzan a revisarlas y estoy haciendo nada, estoy esperando a que me la prueben. Y yo tenía algo que decir, que creo que es importante en cualquier expresión cultural o artística. Y era todo este tema acerca de mi orientación sexual y cómo se vive eso en Panamá. Y se me ocurrió que en el teatro se puede enfocarse, uno se puede enfocar en un solo tema, ¿verdad? Es algo que se concentra, se enfoca en algo. Que de repente en las novelas como que te puedes ir por diferentes partes, el teatro te ayuda a enfocarte. Y pues comencé a escribir la obra. Tuve totalmente suerte de que uno de los jurados ese año, en el 96, estamos hablando de historia patria, era Isaac Chocron, que Isaac Chocron es dramaturgo venezolano, que era economista, gay, y también utilizaba estas herramientas de hablar sobre tu familia para hablar de temas universales. Así que obviamente yo le hablé a él como jurado y él dijo, esta es la obra. Y de allí comenzó una relación también con él, con Isaac, de que cuando venía a Miami, venía a diferentes partes, me ayudaba en términos de entender cómo no solamente escribir en solitario tu texto, pero luego cómo lo llegabas al escenario. Él me llevaba horas de teatro y comenzaba a escribir, mira la reacción del público, mira cómo reaccionan a esta risa, a este llanto, aquí tenían que reírse, no se rieron, tenemos que revisar esto. O sea, como que todo ese proceso de que sí, hay un proceso muy solitario de escribir, pero luego tienes que abrirlo al proceso de escena. Pero, 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 ¿cómo, ya tú venías de ser público, consumidor de teatro anteriormente? Sí, y eso, mira, yo crecí en Don Bosco, por allá, por la 24 de diciembre, un poquito antes, ¿verdad? Y yo no sé por qué, les he preguntado varias veces a mi mamá, mi mamá tenía ese afán de llevarnos a teatro, ¿verdad? Y me decían, bueno, te llevaba, y para mí, o sea, salir de allá y venir hasta acá, era como que era otro mundo, ¿verdad? Era ir al teatro en círculo, era ver otras formas de expresarse, otras ideas, otros mundos, y siempre estuve como que en eso, ¿no? Y luego viví en los Estados Unidos y tuve muchas experiencias de ir a ver obras de teatro en los Estados Unidos, que es muy diferente acá, ¿no? Y eso me marcó muchísimo. Pero es curioso porque que una persona empiece su vida literaria a través de la dramaturgia es una cosa súper rara. ¿Te parece? A mí me parece que, de hecho, es hasta, tiene un poco de sentido porque meterse en una novela, por ejemplo, es tan complejo, ¿verdad? Exacto, sí. Hay tantas cosas que tienes que lidiar. Creo que con el texto dramatúrgico, tú cómo te puedes concentrar en el personaje, en este tema en específico, y pues en ese sentido me sentía más cómodo, y todavía me siento más cómodo escribiendo. Te sientes dramaturgo. Totalmente, totalmente. Estoy escribiendo novelas, estoy escribiendo cuentos, pero siempre es como que para mí lo más fácil, lo más cómodo es escribir una obra de teatro. Y bueno, hablábamos hace un ratito de cómo es difícil para los escritores que empiezan con otro género literario cruzar la frontera al teatro por las condiciones, las características especiales de escribir teatro. Así es, así es. Yo he visto obras de Fuentes y de Vargas Llosa que se nota que están escribiendo una novela. O sea, no han entendido que lo que funciona como monólogo en una novela no funciona para nada en el teatro. De que realmente, o sea, porque también parte, y de repente no sé, era también, yo alguna vez intenté estudiar psicología, yo creo que un buen dramaturgo está obsesionado con los personajes, el desarrollo del personaje. O sea, yo soy de los que me la paso, soy muy calladito, me la paso viendo a la gente, cómo mueve la mano, cómo mueve los ojos, qué piensa, cómo piensa, por qué lo piensa. O sea, como que tú tienes esa obsesión que luego se refleja en un texto. Y yo creo que los novelistas pues tienen esa tendencia, no solamente es el personaje, pero el contexto y la investigación que han hecho, todo tratar de meterle una sola novela, creo que los disipa un poco en términos de identificar al personaje. Exacto. Y cuando, por ejemplo, cuando empezaste a escribir tu primera novela, ¿cómo decidiste esto va a ser una novela y no una obra? Sí, porque en Hombres Enlodados, el tema no era solamente acerca de un chico que crece en Panamá, era la historia de los 80 en Panamá, era la década perdida, como se dice. Es como un tema mucho más amplio. Mucho más amplio. Entonces, era traer diferentes personajes con diferentes vivencias, gente que para los 80 fue una década maravillosa, ¿verdad? Y gente que no tenía papel higiénico, que iba al supermercado y no conseguía comida, gente que tuvo que salir del país por personas políticas o económicas. O sea, era una cosa mucho más compleja con diferentes personajes y que, pues, sí giran alrededor de este chico que está creciendo, está entendiendo su propia identidad sexual, su propia identidad sexual, pero es un tema mucho más amplio. Entonces, era como, bueno, esto es una obra, un teatro no la veo. Y desde el principio tú supiste que era una novela. Desde el principio, sí. Empezaste como novela. Sí, sí, sí. Cuéntame, hay como un leitmotiv en tu trabajo en general. ¿Tiene algo que ver con vivir en Panamá, con haber crecido en Panamá? Definitivamente. La mayoría de mis obras hablan acerca de esa división entre clases sociales que yo viví personalmente. Como te contaba, mi mamá allá en Don Bosco, mi papá en Bellavista. Y yo vivía siempre en esos dos mundos, ¿verdad? Y creo que muchas de mis obras reflejan esas diferencias sociales de aspiración, de entendimiento de lo que está pasando en Panamá. Me obsesionaba por mucho tiempo la década de los 80, ¿verdad? Ahora estoy muy interesado en la década de los 70, en la última obra que montamos, sobre los tratados de Torrijos Carter. Y estoy obsesionado con lo que pasó durante esas negociaciones, pero también cuando comienza ese proceso de que poco a poco los panameños comenzamos a manejar, a administrar el canal. Es un obrón, es una obra de teatro que tenemos que montar porque es interesantísimo. Así que estoy un poco obsesionado ahora con los 70. Pero sí, es acerca de la historia de Panamá. Antes, la manera como reflejaba esa historia era como una familia común y corriente en una mesa, en un supermercado, vivía esa historia. Cuando comencé a hacer la obra de Cristo Quijote Tratados, o los tratados de Torrijos Carter, iba a ser lo mismo porque yo estaba acostumbrado a hacer, yo me imaginaba en un bar la gente hablando acerca de los tratados, pero me di cuenta de que la gente se sabe de memoria los discursos de Torrijos. De memoria se lo sabe. Yo no, aquí hay algo más grande. Este señor Torrijos es mucho más interesante de lo que pensaba. Y por primera vez me atreví a hacer una obra sobre grandes personajes históricos. Entonces fue un riesgo, no pensaba que lo iba a poder lograr, porque me salió totalmente lo que siempre hago. Pero tomar ventaja de toda la investigación histórica que hice, los videos, entrevistas con familiares de Torrijos, con personas que fueron parte de esa negociación, fue muy interesante porque simplemente lo que había que hacer era darle vida a esa historia. Así que fue algo muy interesante, algo diferente de lo que he hecho anteriormente, pero todavía con esa idea de la historia panameña. Hablando de Cristo Quijote Tratado, ¿cómo fue dirigir un texto que tú mismo escribiste? Fue lo máximo. Lo amé. Hablando de que con Isaac Chocron, yo tenía este proceso de el teatro que comienza desde el texto. Yo en el 2007-2008 comienzo a trabajar en la Universidad de Leeds como economista cultural y ahí están haciendo cosas voladas en teatro, donde el dramaturgo se odia, es lo peor que le ha pasado al teatro, ¿verdad? ¿En serio? Totalmente, ¿verdad? Porque la idea es que este espacio es un espacio colaborativo, donde el dramaturgo, el director, el actor, todos están al mismo nivel, ¿verdad? Y de hecho fue aquí la primera vez que hice algo así. Me había ganado un miro con Hablemos lo que no hemos vivido. Me estaban metiendo esas ideas locas en Leeds y yo vine con ese texto aquí, ¿verdad? Con actores de la Universidad de Panamá. Yo comencé a facilitar el proceso de montar la obra y era muy interesante porque los estudiantes de la Universidad de Panamá me decían ¡Ay, que esto es un miro! Tenemos que hacerlo letra para... Y yo, no, 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 no. Destruyamos este texto y construyamos... Entendamos qué es lo que se quiere decir, cuál es el concepto, entendamos estos personajes y juntos construimos algo muy interesante. Así que ahí comencé a facilitar, ¿verdad? Luego hice lo mismo con The Manus Alvaricoques, que fue la que se ganó en el 96, que me parece ahora 20 años después una obra extremadamente homofóbica, ¿verdad? Así que me junté con gente jovencísima, gente gay, joven, que sí me decían, no, esto es homofobia, esto es transfobia. Es que en 20 años ha cambiado. Cambiado muchísimo. Sí. Entonces ahí también facilité el proceso, fue una cosa muy experimental, pero ya en Cristo que yo te he tratado la cosa era en serio. Pero lo que hice ahí fue que co-dirigí la obra con Fernando Besseler, que es un experto en, si tenemos 10 centavos, él te va a sacar la obra con 9 centavos y hacemos un profit allí. Y te sale bueno. Te sale bueno, ¿verdad? Exacto, y te sale bueno. Así que para mí, el proceso, yo me enfoqué mucho en el desarrollo de personajes, en términos de plazamiento, y Fernando estaba obsesionado con la estética, ¿verdad? En términos de cómo podemos limpiar ciertos movimientos, cómo podemos hacer que sea bonito, que sea bello lo que estamos mostrando. Artístico. Artístico, ¿verdad? Entonces fue una buena colaboración. Fue también un reto porque algo que yo desde el principio, cuando dije, bueno, va a ser Torrijos, pero ¿dónde yo consigo a un actor Torrijos? Los que conocen, los que podían hacerlo están en Costa Rica, ¿verdad? Así que no van a poder hacerlo. Y se me ocurrió, mira, yo quiero que nos olvidemos acerca de si se parece o no se parece a Torrijos. Queremos capturar esa esencia de poder, de carisma. Y una vez me estaba entrevistando, más o menos algo así, Alejandra Arauz, y esa chica tiene un poder de atención. Ocupa mucho espacio. Ocupa mucho espacio como un líder político. Y yo no, ella va a ser Torrijos. Y fue una gran decisión, creo que fue una fabulosa decisión, porque nos olvidamos en términos de, bueno, se parece a uno a Torrijos, pero comenzamos a pensar en términos de quién era Torrijos, qué representa como personaje histórico, las cosas buenas, las cosas malas. Ella vivía y sufría todo lo bueno y todo lo malo en la lista. O sea, que ella, en unas partes de la obra, ella lee la lista de una comisión de todas las personas que se identificaron o se asociaron a muertes durante la dictadura. Ella lee todos los nombres y un día en una de las funciones, ella perdió el control porque era tan fuerte leer todos esos nombres que tú la ves que estaba emocionadísima de lo afectada que estaba. Al mismo tiempo, ella leía a Chucho Martínez durante los ensayos, acerca, mira, todo lo que está pasando detrás de las ideas de Torrijos. O sea, como que ella llegó a simbolizar esos conflictos que tenemos con ese personaje. Increíble, ¿eh? Sí. Y entonces, hablando específicamente de esto, de los tratados de nuestra historia, la década perdida, los 80, la crisis, ¿por qué es importante que contemos nuestra historia a través de la literatura? Creo que una es para poder entendernos mejor, dos es para evitar repetir ciertos errores, y tres es algo que me preocupa mucho, y creo que en Panamá y en otros países, de que pensamos de que todos los problemas son como que individuales, son como que es mi culpa, de que el pobre es pobre porque quiere, y los subsidios son malos. No, vivimos en un sistema económico, político, que tiene una raíz histórica, y si no la entendemos, no vamos a poder mejorar la situación del país. Entonces, no entender lo que pasó en los 80, no entender lo bueno y lo malo que pasó en los 70, lo maravilloso, por ejemplo, que ha sido, que es la hora que estoy pensando, lo maravilloso que ha sido que los Estados Unidos hicieron todo lo posible, los sueños hicieron todo lo posible para que ese proceso del 39 al 99 fuera un desastre, y que nosotros no tuviésemos ese canal bien administrado, y ellos hicieron todo lo posible, y ahí está el canal de Panamá haciendo maravillas, ¿verdad? Entonces, como que eso es un motivo de orgullo, ¿qué podemos aprender de eso? ¿Cómo podemos aprender eso de que también el resto del gobierno pueda ser igual de eficiente, y puede generar riquezas para el resto del país, no solamente para el hub de las Américas, sino para todo el país? O sea, a mí me parece que desde el teatro se puede llegar a niveles de emoción que no se puede en una clase de economía, en una clase de estudios sociales, porque llegas aquí al corazón, puedes comunicar de una manera más efectiva el efecto de la historia. ¿Qué piensas de la dicotomía esta que hay entre escribir textos que hablen sobre nuestra realidad, las cosas que nos han pasado, los eventos que hemos vivido, y escribir cosas muy universales que pudieran pasar en cualquier momento, en cualquier lugar, que le pude pasar a cualquier ser humano, en cualquier lugar del mundo? Bueno, parte de lo que trataba de hacer yo antes era un poco eso, esas historias un poco universales, me quedé varado en la autopista, pero siempre pensaba que eso tiene que tener un tema más global, más universal. O sea, cómo tú comienzas de algo cotidiano a llegar a temas más universales. Puede ser desde problemas de presupuesto, de perder el trabajo, algo con lo que la gente se puede identificar, pero siempre tratando de llegar a temas como que más complejos, y que puedas comenzar a entender un poco mejor tu propio mundo, tu propio entorno. ¿Es posible exportar nuestro teatro? Sí, sí, y ha pasado. En mi caso, por ejemplo, en esta obra Solsticio de Invierno, que habla, o sea, si habla de algo muy específico de los 80, pero en Latinoamérica, nosotros todos sufrimos en Latinoamérica esa década perdida, donde muchas personas se iban del país, ¿verdad? Y tenían esa sensación cuando regresaban, porque la viví de, yo adoro este país, pero no lo entiendo, me siento incómodo, yo quiero regresar, pero me quiero quedar, mi familia, yo de veras que crecí en esta familia, y allá los... O sea, como que esa dicotomía que tenemos muchos latinoamericanos que tuvimos que salir del país, creo que se ha mostrado en Chile, se ha mostrado en Costa Rica, se ha mostrado hasta en España, y como que la gente lo entiende. Pero por eso te decía, como importante que se trate de temas locales, pero que se entienda que estamos hablando con personas, son seres humanos que tienen sus necesidades, que tienen sus propios conflictos y tristezas que puedan comunicarse a nivel universal. ¿Qué crees que tenemos en particular los teatristas en Panamá y qué nos hace falta? ¿Qué tenemos? Mira, hace poco fui a ver Pepita de Marañón, y yo creo que lo que tenemos en Panamá es esas ganas de pasarla bien en el escenario, y que me parece muy bien, y mucha energía, esa interacción nos gusta, hablabas de Shakespeare, nos gusta que el público nos responda, traemos al público al escenario, y muchas de mis obras tienen esos elementos porque somos parte de ese proceso. A mí me parece que eso es genial, porque el teatro es una conversación entre el público y el dramaturgo y los actores. Al mismo tiempo, me parece que algo que yo veo y con lo que peleo con cuando comencé a dirigir, es esta sensación que yo tengo de que, y de repente es algo panameño, de que Panamá supuestamente es un país transitista, yo veo a mis actores que están en el escenario y ya se quieren ir. O sea, ya están pensando en el próximo show, están pensando que tienen... O sea, como que no están allí en el momento, ¿verdad? Y eso yo hablo acerca, bueno, imagínense el privilegio que ustedes tienen de ser actores, de estar aquí, de comunicarse, estemos aquí, tengamos ese peso de realmente disfrutar, de poder comunicar, de poder, no sé, ser actores, ¿verdad? Creo que eso, creo que nos hace falta, ese peso de estoy aquí, he decidido estar aquí, creo que nos hace falta. Ay, Javier, ha sido un placer tenerte aquí como cómplice. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.